La Casa de los Famosos tiene nominadas en esta octava semana y quizás tendremos duelo entre las divas de la casa, Gaby y Alicia. Eso depende de a quién salve Kelvin Rempedida. No te preocupes, mi reina, que yo te salvo. Ok, mi amor, eso espero. Yo esperaba menos de ti. Y como en toda relación, vimos la primera pelea entre Kelvin y Manevic. Con mis propias manos, mira. Oh, my God. Esto es una disculpa. Y solo me tengo que disculpar yo. ¿Le hablamos a Cris para que lo conozca o qué, jefa? Cristian de la Campa le hizo a la jefa un pedido muy especial. Que su padre conociera a su compañera de la casa, Cristina Eustace. Eso me huele a un romance más allá de La Casa de los Famosos. Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que... Y Pablo nos revela un secreto de una Gisela que desconocíamos. No, no, no. Tampoco soy cara antigua. No, la antigua, pero marca... Camasutra. Camasutra. Antiguoso, digo. Entonces, vámonos a la antigua, pero camasutra. Más secretos por descubrir esta noche en La Casa de los Famosos. Y en la cintura de la Cintura de Dios. Y en la cintura de Cintura de los Famosos. Más secretos por descubrir esta noche en La Casa de los Famosos.